Uno se cree que las mató el tiempo en ausencia pero su tren vendió boletos de vida y vuelta son aquellas pequeñas rosas que nos dejó un tiempo de losas el buen con el un papel en un cajón como un ladrón que se echan detrás de la puerta y en tal asume el sed como hongas muertas que el viento hasta Chihuahua que te sonríen tristes y nos hace que lloremos cuando ven queramos de que es El viento al caja o aquí Te sonríe en tristeza Nos hace que lloremos cuando nadie nos ve El viento al caja o aquí Te sonríe en tristeza Nos hace que lloremos cuando nadie nos ve El viento al caja o aquí Te sonríe en tristeza